¿Quién lo diría viendo el primer tiempo hasta el gol de la SAD? Bueno, la verdad es que ellos tampoco habían tenido en la primera parte ninguna ocasión clara y al final de la primera parte hemos conseguido el gol y la verdad es que ellos con el gol en contra sabían que era muy difícil, sobre todo porque estaba la afición encima y que nos apoyaban mucho y después, bueno, el segundo ya más o menos ha sido la sentencia, a pesar de que ya han tenido alguna ocasión, pero sin peligro. Con espacios todo fue más fácil en la segunda, ¿no? Bueno, ellos es verdad que en medio campo presionaban, sobre todo cuando recibíamos el balón de espalda, pero es verdad que con Valerona ahí pues les da mucha tranquilidad y mucho apoyo y la verdad es que eso se ha notado. ¿A qué te suenan 38 puntos? A que quedan todavía muchos, ¿no? A pesar de que nos queda un partido menos y que nos quedan tres puntos más, pero es verdad que ya estamos más cerca de la gran permanencia que es el objetivo del equipo. ¿Efecto Riazor otra vez? Sí, yo creo que sin ellos pues no somos nadie, ¿no? Ellos lo han demostrado igual que nosotros y que estamos ahí, que estamos intentando que el Deportivo siga para adelante la primera división y una vez más pues darles las gracias. Gracias. Muy bien. Gracias.